Escuchas la mejor selección musical, Efraín Osú. Amame, fuiste labios y amor, fuiste cuerpo y ardor, yo estaba ardiendo, fuiste lluvia menuda y viento, te pedí, amame. Ah, ah, amame, como lo hiciste ayer, ah, ah, amame. Ah, ah, amame, como la hiedra la encina. Ah, ah, amame, vida mía, amame. Aunque finjas calor, aunque mientas amor, no estoy herida. Lo que importa es sentirse querida, amame, amame. Ah, ah, amame, como la rosa la espina. Ah, ah, amame, como la hiedra la encina. Ah, ah, amame, vida mía. No hablemos ya como niños, con las manos agarradas, amasando a mil deseos, entre dos bocas frustradas. No hablemos ya como niños, que la luna está muy blanca, piérdeme el respeto ahora, que me da vergüenza el alba. No notas que estoy temblando, que he humillado la mirada. Es que no notas que ya no te digo nada, no notas que estoy temblando como gata corralada. No notas que no notas que mi cuerpo es tu guitarra. Cállate, abrázame, hazme creer que todo sigue igual. Y bésame, como cualquier mañana. ¿Qué pasó entre tú y Dios, que anoche nos dimos la espalda y lo que amé, te dije hasta mañana? Ay, qué nos pasa esta mañana, ¿por qué me suenan tan vacías las palabras? Cuando te fui a besar, volviste la cara, ¿qué te pasa a ti, qué me pasa a mí, qué nos pasa esta mañana? Que no oigo el vuelo de palomas ni campanas, y no se asoma el sol a nuestra ventana, porque tal vez no habrá mañana. ¡Gracias!